Si pudiera olvidar todo aquello que fui Si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera explicar las vidas que quité Si pudiera quemar las armas que usé No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usad la violencia Si pudiera sembrar los campos que arrancé Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera lograr apretarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usada violencia Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usada violencia ¡Gracias! 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 Si pudiera olvidar todo aquello que fui Si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usada violencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!